¡Muchos de ustedes nos pidieron que recordáramos Gárgolas, así que ahí vamos! Enciende el DeLorean y viajemos a los noventas, originalmente concebida como una de las series más ambiciosas de la casa Disney. Sí, no todos son princesas, ni Mickey ni el pato Donald, pues Gárgolas buscaba un público más maduro, creada por Greg Weissman y Frank Power. Esta serie animada toma muchos elementos de la cultura escocesa y nórdica, como también de obras de Shakespeare. 78 capítulos redondeando un total de tres temporadas. Las dos primeras presentadas en el programa Disney Afternoon y la tercera emitida en el formato Disney One Saturday Morning, bajo la ABC como Gárgolas, las crónicas de Goliath. Disney también lanzaría una película llamada Gárgolas, Los Héroes Despiertan, que condensaban los primeros cinco capítulos en uno solo de la primera temporada. Cabe recalcar que su trama y arco argumental, que sin duda alguna no se ha vuelto a ver en una historia animada en este calibre, en el plano comercial. Esta iniciaba en el siglo X, durante una invasión vikinga a Escocia. Los habitantes de sus castillos lograban repeler a los asaltantes con sus gárgolas. De día parecían estatuas siniestras, simplemente, pero de noche se transformaban en guerreros que protegían su hogar y acababan con todo a su paso. El líder de las gárgolas y un pequeño grupo logró sobrevivir a una emboscada que diezmó a su clan y cayeron en desgracia, frente al mago de la corte, quien los hechizó, convirtiéndolos en piedra, hasta que su castillo estuviera por encima de las nubes. Habrían de pasar mil años para que un rico magnate estadounidense de origen griego, David Sanatos, comprara el castillo junto con las durmientes gárgolas. Sanatos trasladaría el castillo junto con sus habitantes a lo alto de sus rascacielos en Manhattan. Esto obedecería a su plan de romper su hechizo. Goliath y los suyos despertarían en la New York de 1994. Y el choque cultural sería enorme, provocando gran cantidad de situaciones tras varios malentendidos y encontronazos. El clan de las gárgolas reclamaría a New York como su nuevo territorio a proteger. Sin duda alguna, una excelente trama, personajes bien desarrollados y bastante explícita, disfrutándola mucho sobre todo ahora con el paso del tiempo. El capítulo Fuerza Mortal de la primera temporada da indicios de esto, donde se presenta una escena de herida de bala a todo dar. Y es que en su día, pues la veía tan solo con siete años y pues aquí estoy, sin ningún trauma. Lo políticamente correcto nos tiene en estos tiempos el mundo al revés. En términos de producción técnica, Gárgolas manejaba una animación sublime. Cada personaje estaba perfectamente diseñado. Sus entornos, ambientación y cómo olvidarnos de su intro. Que merece una ovación cada vez que empieza. Un antagonista más que respetado. Todos los condimentos necesarios de cualquier superproducción de hoy en día. Y que aún sigue sorprendiendo lo bien que ha envejecido. Cabe resaltar el magnífico trabajo de doblaje en Latinoamérica. Su vínculo con la versión en inglés guarda mucha conexión con la serie Star Trek. Ya que mantiene muchas de sus voces. En 1995, Marvel lanzó un cómic llamado Gárgolas. Con un total de 11 números. No guarda relación con la serie animada y el tono es más oscuro. Greg Weissman no estuvo directamente involucrado. Pero sí estuvo en supervisión para mantener ciertos parámetros de la obra original. En 2006, Slave Labor Graphics en conjunto con Creatures Comics. Comenzaron a producir un nuevo cómic que continuaba exactamente al final de la segunda temporada. En 2007, sale a la venta el primer cómic de la serie que anexa oficial Bad Guys. Y se anuncia como una saga limitada de 6 números en blanco y negro. Y es que en el universo de esta obra, antes de su cancelación. Se desarrolló una serie de historias anexas donde aparecerían varios personajes de la serie. Y que siguen la historia del clan de Manhattan. Entre las cuales están Time Dancer, Pendragon, Dark Ages, Gárgolas 2198. Y The New Olympians. Esta última se inspiraría en los inhumanos y los eternos de Marvel Comics. Y nuevos dioses de DC Comics. Y por última, Bad Guys es la única para la que se produjo un script animado. Un videojuego se produjo para Sega Genesis. En el cual la trama involucra el Ojo de Odín. Intentando destruir el mundo. Y Goliat debía detenerlo. Lastimosamente no tuvo una buena aceptación. Como curiosidad. Su creador Greg Weisman. Ex profesor de inglés. Mencionó que la serie a pesar de que tiene muchas influencias. Toma también inspiración de series como Los Ositos Gumi. Y la serie policiaca Hill Street Blues. Y es que originalmente la serie estaba pensada para ser una comedia enfocada al público más chico. Pero su desarrollo fue cambiando al tono oscuro que todos conocemos. Al igual que tiene otras referencias como De la Bella y la Bestia. Donde en el capítulo El Ojo del Espectador. Elisa se disfraza de Bella en Halloween. Y camina tomada de la mano con Goliat por todas las calles. En definitiva. Gárgolas es una serie animada de culto. Todavía los fans hacen convenciones como The Gathering of the Gargolas. Donde recuerdan esta obra. Al igual que invitan a sus creadores. Hacen cosplay. Y mantienen viva esta gran producción. Que en términos generales. Sobrepasaba lo sobresaliente. Quizás con el auge de adaptaciones. Y la mira puesta en la nueva plataforma digital de Disney. Se le dé la oportunidad a Gárgolas. Ya sea en una producción animada. O por qué no en una real action. A todo bombo y platillo. Como se lo merece.